¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Undertale. Bueno, vamos a continuar y voy a volver atrás un momento porque ya me habéis dicho lo que tengo que hacer con la cita esta con Papyrus y un Dean. Vaya por Dios, que me atacan. Me piro de aquí. Vale, yo lo siento, ya sé que me como cosas, pero como sabéis es mi primerita vez con este juego, así que... Pues bueno. No creo que tenga que volver demasiado atrás. No, está ya aquí el laboratorio y ya con esto puedo ir a... Miradlo, qué bien. Me están observando. Ay, luego me dijeron también que hiciera no sé qué movida de llamar a... a un Dean en la cinta de transportadora o algo así. Bueno, patata. Vamos a ver. ¡Tralala! ¿Necesitas que te lleve? Venga, vamos a montar en el bote y nos vamos a ir hasta Waterfall. Que se supone que aquí está la casa de un Dean, ¿vale? ¡Mira cómo corre! ¡Wiii! ¡Wiii! También me habéis dicho... ¡Tralala! Mmm... Hoy debería haberme puesto unos cuantos pantalones más. ¿Cuántos pantalones llevas? Porque yo si llevara una capa como esa no llevaría pantalones. No sé. Venga. Vuelve otra vez. ¡Tralala! Que sí, que sí. Volveré. Nada. Déjame en paz. ¡Ah! Igual era esto. La granja de caracoles. Esto. Está cerrado. Pues no. Esta es de otro fantasma. Pues patata, ¿eh? No tengo ni idea. Ah, mira. Aquí está. Hola. ¡Ojo! El humano ha llegado. ¿Listo para pasar el rato con un Dean? Tengo un plan para que os hagáis muy amigos. ¿Pasar el rato? Venga, va. ¡Vale! Quédate detrás de mí. ¡Pssst! ¡Asegúrate de darle esto! ¡Le encantan! Hola, Papyrus. ¿Preparado para nuestro entrenamiento uno a uno extra privado? ¡Apuesta que sí! Y he traído a un amigo. Hola. No creo que nos... ¿Por qué? No entráis. Los dos. Bueno. Hola. Toma, un Dean. Mi amigo te ha traído un regalo. Por cuenta propia. Eh... Gracias. Lo... Eh... Pondré con los otros. Entonces, ¿estamos listos para empezar? ¡Vaya, por Dios! Me acabo de acordar. Tengo que ir al baño. ¡Divertíos! ¡Ja, ja, ja! Hola. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a restregarme tu victoria por la cara? ¿O a humillarme más aún? ¿Es algo de eso? No. Entonces, ¿a qué has venido? Espera. Ya lo pillo. ¿Crees que voy a ser tu amiga, eh? ¿Verdad? ¿Contigo? ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué encantador! ¡Acepto! Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad. ¡No! ¿Por qué iría a considerar ser tu amiga? Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza. Eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo. ¡Nunca seré tu amiga! ¡Lárgate de mi casa! ¡Jopé! ¡Qué pena! Pensaba que Undín podría ser tu amiga. Pero supongo que la he sobreestimado. No es apta para el desafío. ¿Desafío? ¿Qué? ¡Papirus! ¡Espera un segundo! ¡Maldita sea! ¿Cree que no puedo ser tu amiga? ¡Fuajaja! ¡Qué chiste! Podría ser mi amiga de un debilucho como tú en cualquier momento. ¡Se lo mostraré! Escucha, humano. No vamos a ser solo amigos. Vamos a ser... ¡Los mejores amigos! Voy a hacer que me quieras tanto. ¡Que no serás capaz de pensar en nadie más! ¡Fuajajaja! ¡Es la venganza perfecta! ¿Por qué no te sientas? ¡Me voy por la ventana como Papirus! No puedo creer que saltara así por la ventana. Normalmente clava el aterrizaje. Una vez, el amigo de Alphys vino. Todo lo que hizo fue tumbarse de manera seductora en el piano. Y tomar uvas. No me cae muy bien, que digamos. Pero admiro su estilo de vida. Muy bien, oye. ¿Te sientas y progresas? No, espera. Quiero observar. Progresas. Los humanos apestan, pero su historia es algo genial. Un ejemplo. Esta espada gigante. Históricamente, los humanos usaban espadas hasta 10 veces su tamaño. ¿Verdad? Falso. Pfff. Mentiroso. He leído la colección de libros de historia humana de Alphys. Lo sé todo sobre vuestras espadas gigantes. Vuestros robots colosales que luchan contra alienígenas. Vuestras princesas sobrenaturales. ¡Je! De ninguna manera vas a engañarme. Vale, vale. Odio la comida fría. Así que Alphys ha arreglado mi nevera para que la caliente. Nevera caliente. El mayor invento del mundo. Es un cajón de cubiertos. Tiene tenedores, cucharas, cuchillos. Espaditas, hachas, lanzas, nunchakus. Lo normal. Este horno es lo mejor de la línea blanca de MTT. Pero, ¿sabes? Por más que avance la tecnología, nada supera la comida casera cocinada con fuego mágico. En el fregadero hay una taza de té con forma de pez. ¿Quieres ver mi habitación? ¡Pues te aguantas! ¡No se permiten cerebritos! Bueno, tal vez algunos cerebritos. Eh, sí, ¿eh? Es genial tenerte aquí. ¿Por qué no te sientas en la mesa? Vale. Te sientas y progresas. Venga, va. ¿Cómo? ¿Cómo? Iré a por algo de beber. Todo puesto. ¿Qué te apetece? Oye, no te levantes. Eres el invitado. Siéntate y relájate. Vale. Eh, ¿por qué no señalas lo que quieres? ¿Puedes usar la lanza? A ver, apunta y selecciona con Z. Azúcar, va con el té, refresco, líquido viscoso, chocolate caliente, caja de té, la opción correcta. Vale, pues esta. ¡Té, eh! ¡Marchando! Yo quería chocolate. Pero ya que pone que es la opción correcta, pues elegiré la opción correcta, ¿no? El agua tardará un momento en hervir. Vale, ya está. Aquí tienes. Cuidado, está caliente. No está tan caliente. Bébetelo de una vez. Le das un sorbo al té. Está ardiendo. Pero aparte de eso, está bastante bueno. Está bastante bueno, ¿verdad? Nada excepto lo mejor para mi queridísimo amigo. Oye. ¿Sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té. Té de flor dorada. Ese es el tipo favorito de Asgore. De hecho, ahora que lo pienso, me recuerdas un poco a él. Los dos sois unos flojuchos. Más o menos. Sabes, de cría era muy irascible. Una vez, para demostrar que era fuerte, intenté luchar con Asgore. Remarco el intentarlo. No pude darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo se negó a contraatacar. Me sentí muy humillada. Después, se disculpó y dijo algo absurdo. Perdona, ¿quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí, y desde entonces, me entrenó. Un día, durante las prácticas, por fin le derribé. Me sentí... mal. Pero él se mostró radiante. Nunca he visto a nadie orgulloso de que le patee en el trasero. En fin, en resumen, continuó entrenándome. Y ahora soy la líder de la Guardia Real. Así que ahora soy yo la que entrena los pardillos. Como... eh... Papyrus. Pero, eh... siendo sincera... No sé si... Puedo dejar que Papyrus entre en la Guardia Real. No le digas que he dicho eso. Es que... bueno. Quiero decir, no es que sea débil. El chico es de lo más fuerte. Es solo que... él es... Es demasiado bueno e inocente. Es decir, mira, se suponía que debía capturarte. Y en su lugar, ha acabado siendo tu amigo. Nunca podría enviarle a la batalla. Acabaría hecho trizas. En parte es por eso. Que empecé a enseñarle a cocinar, ¿sabes? Así, eh... Tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Oh, lo siento. He hablado por mucho tiempo. Se te ha acabado el té, ¿no? Te traeré más. Si no hace falta, eh. Espera un segundo. Papyrus. Su clase de cocina... ¡Se suponía que le tocaba ahora mismo! Y si él no está aquí para tenerla... ¡Tendrás que tenerla por él! ¡Ock! ¡Eso es! Nada nos ha unido más a Papyrus y a mí que la cocina. Lo que significa que si te doy su clase, seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. ¡Fua, ja, ja! ¿Tienes miedo? ¡Vamos a ser los mejores amigos! ¡Dios, socorro, que me va a cocinar! ¡Empecemos con la salsa! ¡Que estos vegetales representen a tu mayor enemigo! ¡Vamos! ¡Machácalos con tus puños! ¿Cómo vas a machacarlos? ¡Con fuerza! Le das un puñetazo a los vegetales con todas tus fuerzas. ¡Derribas un tomate! ¡Dios, qué épico todo! ¡Sí, sí! ¡Nuestros corazones se unen contra estos sannos ingredientes! ¡Ahora es mi turno! ¡Ya! ¡Eh, lo echaremos a un bol después! ¡Pero por ahora! ¡Toca añadir los tallarines! ¡Los tallarines caseros son los mejores! ¡Pero yo compro de marca! ¡Son los más baratos! ¡Mia! ¡Eh, ponlos en la olla! ¿Cómo los pondrás? ¡Con fiereza! ¡Lo tiras todo en la olla tan fuerte como puedes, incluyendo la caja! ¡Choca contra el fondo vacío! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡De acuerdo! ¡Ahora toca remover la pasta! ¡Por regla general! ¡Cuanto más remueves! ¡Mejor! ¿Listo? ¡Adelante! ¡Remueve con más ganas! ¡Con más ganas! ¡Más ganas! ¡Ya voy, jolines! ¡Déjame en paz! ¡Ah, deja que lo haga yo! ¡Fuajajajaja! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Ahora falta el último paso! ¡Subir la temperatura! ¡Deja que el fogón simbolice tu pasión! ¡Deja que tus sueños y esperanzas se vuelvan fuego ardiente! ¡Listo! ¡No te contengas! ¡Más caliente! ¡Más caliente, maldita sea! ¡Más caliente! ¡Espera! ¡Eso es muy... Te he quemado la casa. Sí, te he quemado la casa. ¡Ah! Tío, con razón a Papiru se le ha dado tan mal la cocina. ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulsoras de amistad? ¡Oh! ¿A quién engaño? La he pifiado mucho, ¿verdad? No puedo obligarte a caerte bien, humano. Hay gente que no se lleva bien y punto. Si así es como te sientes, lo entiendo. Y si no podemos ser amigos, no pasa nada. Porque si no somos amigos... ¡Significa que puedo destruirte sin remordimientos! ¡No, no, 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 no! He sido derrotada. Mi casa está en ruinas. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. Se acabó. Ya no me importa que seas mi invitado. ¡Una última revancha! ¡Todo de parte de ambos lados! ¡Es la única manera de recuperar mi orgullo perdido! ¡Vamos ya! ¡Dame con todo lo que tengas! ¡Ya! ¡Ataque falso! Pretendes abalanzarte contra un din con todas tus fuerzas. ¿Qué? ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¡Incluso atacando con toda tu fuerza! No puedes ni intentar lastimarme, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte. Al principio llevo ese numerito tuyo tan edulcorado, pero... La manera en que me acabas de golpear me... Me recordó a alguien con quien solía entrenar. Ahora sé que no solo eres un perdedor blanducho. Eres un perdedor blanducho con un gran corazón. Igual que él. Escucha, humano. Parece que Asgore y tú estáis destinados a luchar. Pero conociéndolo. Probablemente no quiera hacerlo. Habla con él. Estoy segura que podrás convencerle de que te deje ir a casa. Algún día, algún humano malo caerá aquí abajo. Y tomaré su alma en lugar de la tuya. Tiene sentido, ¿no? ¡Fu, ju, ju! Ah, y si llegas a lastimar a Asgore... Tomaré las almas humanas. Cruzaré la barrera. ¡Y te moleré a palos! Para eso son los amigos, ¿cierto? ¡Fu, ju, ju! Ahora salgamos de esta casa en llamas. Bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Tendremos que quedar otra vez. Pero, eh... En otra parte, supongo. Mientras tanto, supongo que pasaré el rato con Papyrus. Así que si me necesitas, pásate por Snowdin, ¿vale? Ah, y si necesitas ayuda... Dale un toque a Papyrus, ¿vale? Estaremos en el mismo sitio, así que yo también podría hablar. Bueno, pues hasta luego. ¡Piltrafa! Como cabras. Todos. Eh, todo... Vale, no, por aquí no. Que ahora quiero volver. Y tal. Por aquí. ¿Me llevas? ¡Tralala! ¿Necesitas que te lleve? ¿Montas en el bote? Sí. ¿A dónde iremos hoy? A Hotland. Pues nos vamos. Oh, no le salen patas al... No le salen patas a la barca. A mí me gusta cuando tiene patas. ¡Tralala! Haga frío o calor, puedes contar conmigo. Gracias, hombre. ¿Ya? ¿Vuelve otra vez? ¡Tralala! A ver, me han dicho que llame a Papyrus... ...estando en la cinta transportadora. Así que yo lo voy a hacer. A ver... A ver cómo se hacía esto. Aquí. En la cinta transportadora en esta. En principio. Papyrus y hundim. Venga. Rin, rin. ¿Qué? ¿Estás en su habitación? ¡Sal de ahí! A menos que... Te haya invitado. ¡No puede ser! ¡Eso no ha pasado! ¿Cómo? ¡Para! ¡Lol! Vale, nada. Simplemente eso. Era una curiosidad, supongo. Vale. Voy a volver a donde estaba y voy a guardar. Y ya. Porque... Sí. Capítulo de relleno donde los haya. Pero bueno. Ha estado interesante, ¿no? Pero voy a volver al menos hasta donde estaba. Para el próximo día ya poder avanzar. Como Dios manda. ¡Yuhu! Cientas transportadoras. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Ay! ¡Qué pesadez de bichos! ¡Sunderplane! Me voy. Me voy de aquí. ¡Ay, señor! ¡Sunderplane, tío! En serio. Bueno, chicos. Yo sé que no se queda muy largo. Sé que no hemos hecho nada interesante. O sea, quiero decir interesante. Sí. Sé que no hemos avanzado en la historia. Pero vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy. Así haciéndonos super amiguis de Undin. Y el próximo día seguimos con lo que es la historia de Undertale, ¿vale? Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!